La Vigina 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 ¡Gracias! 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 Cuando empezó sabe a gloriar, debajo de un sombrero ancho Y los cómics alas de corazón a corazón ¡Gracias! Con sus chingadas y altísimaciones, de esos chavos que traen sombrero ancho ¡Gracias! 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 la tuya es mi corazón, que digan que estoy conmigo, mi libertad y mi abril, 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 mi abril Estoy dormido y que me traigan a ti, diganme que estoy dormido y que me traigan a ti, me gustan y me gustan y me gustan y me gustan y me gustan. Gracias.